Juan Ramón de la Fuente es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Ha sido profesor de la UNAM desde 1980, en donde fue coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante dos periodos. Fue secretario de Salud en México y presidente de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias. Dirigió la junta directiva del programa de la ONU contra el SIDA, la Asociación Internacional para Universidades de la UNESCO, el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio y la Asociación Internacional de Universidades. Es autor o coautor de 25 libros. Sus publicaciones en revistas internacionales registran más de 6.000 citas en la literatura científica mundial. Por sus contribuciones a la salud y la educación, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga el Gobierno de la República. Es doctor honoris causa por numerosas universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica. Actualmente preside el Consejo del Aspen Institute en México y dirige el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM, desde donde ha impulsado proyectos trascendentes como la disponibilidad de opioides para el tratamiento del dolor severo, así como de los derivados de la cannabis para el uso terapéutico y el derecho a una muerte digna. Destaca también el éxito editorial de sus libros recientes, Marihuana y Salud y ¿A quién le importa el futuro? Por todas esas razones, la Comisión de Honor y Mérito del H. Consejo Universitario de nuestra universidad ha concedido al doctor Juan Ramón de la Fuente el doctorado honoris causa en el marco de las celebraciones del Centenario de la Constitución Mexicana de 1917.